Julio Silva es estudiante de pregrado de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Sus principales intereses son la historia de la filosofía, la filosofía de la mente, la epistemología y la ética. Ha participado como ponente en eventos como el XVI Fórum Internacional de Filosofía en el 2018, el III Simposio de Ética Aplicada en el 2019, el IV Congreso Iberoamericano de Filosofía Práctica en el 2019, la VIII Jornada de Estudiantes de Filosofía Analítica en el 2019, el XVII Congreso Nacional de Filosofía también en el 2019 y el I Simposio Internacional de Lógica también en el mismo año. Muy bien, su ponencia se titula ¿Es la filosofía un producto griego y occidental? Crítica a la argumentación de David Sobrevilla. Muy bien, Julio, te damos pase para que nos puedas argumentar. Bien, buen día a todos. Para empezar sin tanto preámbulo esta exposición, el título es ¿Es la filosofía un producto griego y occidental? Crítica a la argumentación de David Sobrevilla. Bien, el filósofo peruano David Sobrevilla defiende la tesis de que la filosofía, en sentido estricto, es un producto exclusivamente griego y occidental, puesto que ésta nació en Grecia. Esta afirmación, que es histórica, no parece problemática, parece de conocimiento común entre los académicos. Sin embargo, al ser ésta una afirmación de un hecho histórico, puede ser revisada a la luz de nueva evidencia. Y efectivamente, hoy en día se empieza a cuestionar tal tesis. La cuestión de la existencia de la filosofía de la India se mostraría como un ejemplo de que la filosofía no es un producto exclusivo de Grecia. En este trabajo mostraremos que esto último es cierto. La filosofía en sentido estricto no es un producto exclusivo de Grecia, puesto que un análisis comparativo de doctrinas de la India y de doctrinas griegas muestra que hay temáticas y respuestas filosóficas similares, y por tanto, que en ambos existe una filosofía en sentido estricto. Y para lograr este objetivo, primero reconstruiremos la argumentación ofrecida por Sobrevilla. Luego, presentaremos la cuestión de la existencia de la filosofía de la India como un ejemplo de que la filosofía no es un producto exclusivamente griego y occidental. Y finalmente responderemos a la siguiente pregunta. ¿Defender la tesis de que la filosofía es un producto griego y occidental implica un eurocentrismo? Bien. Antes de empezar la argumentación de Sobrevilla, es importante tener en cuenta la diferencia entre la filosofía en sentido amplio y la filosofía en sentido estricto. Cuando se habla de filosofía en un sentido amplio, se hace referencia a las grandes preguntas que la humanidad se ha planteado, y que, en gran medida, se ha practicado en casi todas las sociedades. Las preguntas que surgen ante problemas como el sentido de la vida, el origen de todo lo existente, el bien y el mal, la muerte, el destino, la naturaleza de la realidad, la libertad, etc., parece que han sido planteadas en todas las sociedades humanas. Ahora bien, también está el sentido estricto o estrecho de filosofía. Este tipo de filosofía no se distingue por las preguntas que se plantean, porque todas las personas se han hecho estas preguntas desde siempre, sino por el método que se emplea en responder estas preguntas. Así, lo que hace que un asunto sea filosófico es el enfoque que uno toma para tratar de responder esas preguntas. Por ejemplo, un mito podría tratar de dar una respuesta al problema filosófico del origen de todo lo existente, pero esta respuesta no se considera filosófica porque apela a entidades sobrenaturales para responder esa pregunta. Una respuesta filosófica a esta pregunta tendría que estar basada en la razón, la argumentación y observación del mundo. Ahora bien, el filósofo peruano Sobrevía señala que la filosofía en sentido estricto, es decir, el pensamiento filosófico, surgió en Grecia hacia el siglo VI a.C. con los presocráticos y después con Sócrates, Platón, Aristóteles y las escuelas post-aristotélicas. Y en resumen, la argumentación de Sobrevía se basa en lo siguiente. En los siglos VII, VII y VI a.C. se produjo una gran crisis en la cultura griega, esto debido a múltiples causas, entre ellas la pérdida de la validez de las creencias religiosas olímpicas sobre las que se apoyaba dicha cultura. El segundo punto es que la filosofía nace como un intento de explicación racional del mundo que aspira a sustituir la explicación mítica que poco a poco perdía crédito. Y el tercer punto es que, considerando los planteamientos de Ortega y Gasset, podemos tener las siguientes precisiones. En el proceso de emergencia de la filosofía, no hubo un proceso simple e ininterrumpido de lo irracional a lo racional. Sino un proceso lleno de avances y retrocesos. No obstante, el proceso del surgimiento de la filosofía está ligado al surgimiento de la razón como instancia explicativa que renuncia a las creencias tradicionales y propone tesis que justifican de manera argumentada. Así pues, Sobrevía defiende la tesis de que la filosofía en sentido estricto es un producto griego y occidental, pues ésta nació en Grecia. Luego, como resultado del encuentro entre culturas y la colonización, la filosofía fue llevada a otras regiones fuera de su origen y fue implantada allí. Entonces, en todos estos casos surgió un género de filosofía que se puede denominar heterogénea. Heterogénea por serlo la cultura en que fue insertada. Ahora bien, veamos si es cierto que la filosofía en sentido estricto nació exclusivamente en Grecia y no en otros lugares. Y para empezar esto, es importante indicar que la afirmación de que la filosofía nació en Grecia no es una afirmación analítica en el sentido kantiano. Es decir, su verdad no depende de la definición de la palabra filosofía, cuya etimología es precisamente griega. Y este punto es muy importante, pues algunos autores, como por ejemplo Hegel, sostuvieron la tesis de que la filosofía solo pudo nacer en Grecia y que, en consecuencia, no hubo filosofía en otras partes del mundo. Pero esta afirmación puede estar errada debido al desconocimiento del tipo de pensamiento que hubo en otros lugares diferentes de Grecia. En ese sentido, esta afirmación es revisable a la luz de nueva evidencia. En otras palabras, si partimos de la definición de filosofía en sentido estricto y, además, descubrimos que esta no fue exclusiva de los griegos, entonces podemos afirmar que, efectivamente, no es verdad que la filosofía es un producto griego y occidental. Y aquí viene el punto importante. Los investigadores Fernando Tola y Carmen Dragonetti desarrollan precisamente una tesis que se puede considerar revolucionaria, puesto que defienden la idea de que, entre las filosofías de la India y las de Grecia y Europa, existen grandes similitudes temáticas y metodológicas. En otras palabras, el origen de la filosofía en sentido estricto no sería un producto exclusivo de los griegos. Veamos esta argumentación. La cuestión de la existencia de la filosofía de la India. Hoy en día se está considerando seriamente que hubo pensamiento filosófico en la India antigua. No obstante, la tendencia general es negar la existencia de la filosofía en la India antigua, a pesar de que la gran mayoría de las personas que niegan la existencia de la filosofía de la India no conocen nada o solo muy poco sobre el pensamiento indio, como señalan Tola y Dragonetti, abrocita. Poniendo un ejemplo anecdótico, se recuerda a un conocido profesor italiano de filosofía, quien en un congreso internacional que tuvo lugar en Buenos Aires hace algunos años, enfáticamente afirmó que no había tal cosa como una filosofía de la India. Ellos le preguntaron qué textos indios conocía en los cuales fundaba su tesis y ese profesor solo contestó con cierto orgullo. A compañera, si la ves o... Este hecho no debe sorprender, ya que Hegel, quien domáticamente negó la existencia de una filosofía de la India y ha inspirado e inspira a muchos estudiosos a adoptar una posición similar, sabía muy poco o casi nada acerca del pensamiento filosófico indio. Y además de su ignorancia, su opinión fue fuertemente influida por sus prejuicios etnocéntricos europeos y por su fascinación pro-helenística. Entonces, una respuesta a esta cuestión requiere un conocimiento serio acerca de lo que se pensó en la India antigua. Bien, la siguiente sección, primera, segunda y tercera tesis sostenidas en el libro de Tola y Dragonetti. Después de haber estudiado durante años lo que es conocido por los estudiosos indólogos como la filosofía de la India y sobre la base de lo que conocen sobre las filosofías griegas y occidentales, los autores Fernando Tola y Carmen Dragonetti llegan a las siguientes conclusiones. La primera tesis es la siguiente, por lo menos hasta el siglo XVII, la India, por un lado, y Grecia y Europa, por otro lado, reflexionaron muchas veces sobre los mismos temas filosóficos y de la misma manera. En India, Grecia y Europa, hasta esa época, por lo menos, el siglo XVII, se encuentran los mismos o idénticos problemas filosóficos y las mismas o idénticas maneras de enfrentar esos problemas, es decir, las mismas o idénticas soluciones, o en palabras de David Sobrevilla, podríamos decir, se encuentra la filosofía en sentido estricto. La segunda tesis que defienden es, en la historia de las filosofías griega y europea, se encuentran manifestaciones de irracionalidad, bajo muchas otras formas, una de las cuales es la creación de la fantasía, la imaginación, y son tan numerosas como en la historia del pensamiento de la India. Y, finalmente, la tercera tesis es que en la India sí existió tal cosa como una filosofía, y ésta se sigue a partir de las dos tesis anteriores. Si en la historia del pensamiento indio y en la historia de las filosofías griega y europeas se encuentran temas, enfoques y soluciones similares, y también una similar coexistencia de irracionalidad, sumisión a la autoridad y subordinación del pensar filosóficos a otros fines, juntos con las actitudes opuestas, entonces se puede concluir esta tercera tesis, que sí existió en la India antigua, la filosofía en sentido estricto. Y para poner más en claro esto, veamos un solo ejemplo. Las Upanishads. Las Upanishads son textos en los cuales se reúnen doctrinas de diverso origen y de diversas épocas. Muchas veces contradictorias entre sí, que revelan la intensidad de la actividad especulativa. Y la fecha de composición de las Upanishads se ubica alrededor del 800 a.C. hasta alrededor del 500 a.C. Y respecto a la heterogeneidad del contenido de las Upanishads, se puede señalar lo siguiente. Abro cita. En las Upanishads, diversas concepciones del Brahman, el principio supremo, y del Atman, que es el alma, se hacen presentes, y muchas de sus formulaciones con respecto a ambos pueden ser objetos de variadas interpretaciones. Este hecho explica por qué a partir de los mismos textos Upanishadicos se crearon con relación a Brahman y Atman una serie de doctrinas de diferentes y en ciertos casos también de contrarias tendencias, que pasaron a construir sistemas filosóficos diversos. Aquí solo señalaremos algunas características de Brahman y Atman interesantes en sí mismos, que se consideran comunes a todos esos sistemas, a saber, Brahman como el principio supremo, lo absoluto, al cual Atman es muchas veces identificado. Así, Brahman es origen, fundamento y fin de todo lo existente. Todo surge de él, todo subsiste en él y todo retorna a él. Por ejemplo, en el siglo V a.C., en la Taitiriya Upanishad, encontramos la siguiente expresión, aquello de donde éstos nacen, gracias a lo cual una vez nacidos viven, y en lo cual, cuando mueren, penetran, aquello desean conocerlo, aquello es Atman. Ahora bien, la noción de Brahman o Atman presenta una notable similitud con la noción de Arje, tal como lo entiende Aristóteles, al considerar las tesis de los presocráticos, abro cita, aquello de lo cual están constituidas todas las cosas que son, y a partir de lo cual primeramente se generan, y en lo cual últimamente se descomponen. Entonces, podemos concluir que las Upanishads, que se ubica a muchos siglos antes de Cristo, revelan ya el poderoso impulso metafísico que caracteriza también a la filosofía occidental de la misma época, o incluso mucho después. En consecuencia, abro cita, las correspondencias entre el pensamiento indio y el pensamiento occidental, corroboran de manera notable la tesis de que en la India y en Occidente se pensó lo mismo. Esas mismas correspondencias, nos parece, dan un ámbito más amplio a lo que los indios y europeos pensaron. Esto deja de ser un pensamiento oriental o un pensamiento occidental para transformarse en un pensamiento universal. Ahora bien, esto último muestra que, efectivamente, la tesis de que la filosofía es un producto exclusivamente griego y occidental es falsa. Hubo filosofía en sentido estricto en otras partes diferentes de Grecia. A partir de esto podemos plantear la siguiente pregunta. ¿Señalar que la filosofía es un producto griego y occidental implica un eurocentrismo? Bueno, la respuesta a esta pregunta es un sí y un no. ¿Cómo así? Es innegable que autores como Hegel usaron la mencionada tesis para exaltar el pensamiento filosófico occidental, y en ese sentido sí implica un eurocentrismo. Pero hay también autores, como Sobrevilla, que defienden esa tesis sin necesariamente comprometerse con el eurocentrismo. Un eurocentrista no prestaría atención al pensamiento latinoamericano, lo consideraría inferior, y este no fue en absoluto el caso de Sobrevilla, puesto que fue un intelectual que estuvo muy comprometido con el pensamiento filosófico latinoamericano y peruano. Y precisamente es esta enseñanza del amor por la verdad que legó Sobrevilla, que nos ha movido a cuestionar una de las tesis defendidas por él. Bien, entonces las conclusiones son las siguientes. Sobrevilla defiende la tesis de que la filosofía es un producto exclusivamente griego y occidental, y defiende esta tesis como la afirmación de un suceso histórico. La segunda conclusión es, La filosofía no es un producto exclusivamente griego y occidental, puesto que hubo filosofía en sentido estricto en otros lugares, y de manera contemporánea, o incluso anterior a los griegos. Este es el caso de la filosofía de la India. Y finalmente, la última conclusión, que al defender la referida tesis, Sobrevilla no estuvo comprometido con el eurocentrismo. Gracias. Gracias.